Los agricultores necesitan un defensor en la Cámara de Diputados. De los altos costos, de los insumos, de los fertilizantes que han subido. Vendiendo los animales porque no tenemos de otra y que no tiene a un familiar que reciba remesa de afuera, ahora mismo la estamos pasando bien mal. Como agricultor, conozco las necesidades básicas de este oficio. Por eso, este 19 de mayo, vota 4. Félix Minaya, Diputado, Vota 4. Partido Revolucionario Dominicano.